Según la publicación del área de conservación Amistad Pacífico en su Facebook, se trató de una pantera honca, lo que se conoce como un jaguar. En ese caso, se trató de un macho. Pantera honca es conocido comúnmente como un jaguar, o también en Costa Rica le dicen tigre, que es una de las seis especies de felinos silvestres que tenemos en Costa Rica. Es la tercera especie de felinos silvestres más grande del mundo, y en Costa Rica se encuentra amenazado debido a la deforestación, a la fragmentación del hábitat, y por supuesto a la cacería, sobre todo de las especies que son sus presas, y también a la cacería misma de esa especie. En nuestra área de conservación Amistad Pacífico, hemos hecho importantes esfuerzos mediante proyectos de investigación, como en este caso, un proyecto de fototrampeo con cámaras trampas, que están instaladas en diferentes lugares, entre ellos en el Parque Nacional Chiripó, y dichosamente estamos registrando la presencia del jaguar, caminando libremente sobre el sendero. Amistad Pacífico, una imagen espectacular que nos vuelve a recordar las maravillas que hay en el Cerro Chiripó. Amistad Pacífico,